Bueno, nuevamente y por segundo año consecutivo, la Armada está conmemorando, ya lo hizo también durante la mañana y lo va a seguir haciendo durante el día, el aniversario de la batalla naval de Iquique sin desfile y los tradicionales homenajes que se realizaban en la plaza Soto Mayor de Valparaíso. Ahí está nuestro compañero, está Leonardo Cuña para contarnos sobre este tema. Leo, bienvenido, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sí, porque justamente se conmemoró el aniversario número 122 del 21 de mayo. Justamente nosotros nos encontramos en la plaza Soto Mayor, acá en Valparaíso, frente al monumento de Arturo Prata, donde se conmemoró, como lo decíamos, este aniversario número 122. A los 12 días de, en este caso pasado el mediodía, se escucharon unas salvas, en este caso, de cañonazos, como ya lo hemos mencionado. La verdad es que fue una situación que ocurrió durante esta jornada, como ya lo habíamos mencionado. Una ceremonia que se hizo al igual que el año pasado, de manera protocolar, pero que, a diferencia de otros años, no hubo este tradicional desfile, como fueron en otros años con anterioridad. Una ceremonia que fue, por lo demás, de manera telemática, hay que mencionarlo, donde, por ejemplo, se conectó el presidente de la República. De manera presencial vino el comandante en jefe de la Armada, hablamos de Julio Leiva y también el ministro de Defensa. Hablamos de Baldo Procuriza, quien vino de manera presencial a entregar estas ofrendas florales, justamente acá, a este sector, donde se encuentra el monumento de Arturo Prata. Hay que hacer salvedad, que es el último 21 de mayo del comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva, porque ya debía haber cambio de comandante en jefe. Es parte de lo que se va a registrar. Una ceremonia que, como lo decíamos, fue protocolar, a diferencia de otros años, no hubo desfile. Fue de manera telemática, por lo que nosotros pudimos apreciar a través de una transmisión. Es parte de lo que se ha registrado durante esta jornada, en esta conmemoración, por el combate naval de Iquique. Ustedes lo recordarán, por supuesto, se hizo un minuto de silencio a los caídos también. Y, por supuesto, a los fallecidos, producto de esta pandemia que nos está afectando en este momento. Una situación, como lo decíamos, que se hizo de manera telemática. Esta ceremonia es el aniversario número 122 de, en este caso, del 21 de mayo, como lo decíamos, o del combate naval. Y nosotros estamos, como lo mencionábamos, enfrente justamente del monumento, justamente acá en la Plaza Sotomayor de Arturo Prat. Algo que se hizo con completa tranquilidad. Hubo un par de gritos de algunas personas que iban pasando, pero nada que haya pasado a mayores. El sector se acordonó, está cerrado, las inmediaciones justamente de la Plaza Sotomayor para que no pasara ningún tipo de vehículo. De manera presencial, como lo decíamos, vino el comandante en jefe de la Armada a esta ceremonia. Y también el ministro de Defensa, hablamos de Valdo Procuriza, quien ninguno de ellos quiso dar algún tipo de palabras al terminar esta ceremonia. Nosotros vamos a quedar muy atentos a esta situación y, por supuesto, a esta conmemoración del aniversario número 122 del 21 de mayo del combate naval de Iquique. Bien, Leo, seguimos en contacto. Un abrazo muy grande, muy gentil.